¿Cómo vencer a Lofin Jack? Esta es la historia de un niño que encuentra una caja de música en el jardín. Curioso, la agarra y de ella sale el payaso Jack. Le da caramelos, juega con él y todos felices. Pero, pero, un día Jack mata a un gato. La madre del niño lo descubre y le obliga a enterrar la caja. Esto enfada al payaso. Cuando pasa los meses, se convierte en malvado. Acaba con la madre. Vale, Lofin Jack es un Jack in the Box, payaso asesino que habita en una caja de música y que aterroriza a cualquiera. Para hacerle frente, aparte de nunca abrir la caja si te la encuentras, solo hay una forma. Debilitarlo clavándole un objeto afilado, un cuchillo o un palo de chimenea, así obligarle que vuelva a su caja para finalmente decir las palabras mágicas. Bestia de destierro. Eso sí, hay que asegurarse de que ninguna parte de su cuerpo queda fuera de la caja. Si no, me temo que volverá.